Oye, ¿no te ha pasado que de repente tú vas por la vida caminando y te encuentras a una persona mágica? De esas que cambian tu sendero de vida, de esas que te ponen a pensar de una manera diferente o que te hacen sentir una sensación muy distinta. Sí, las personas mágicas existen y lo mejor de todo es que aparecen de la nada sin que tú te des cuenta. Son aquellas que saben ganarse tu confianza rápido y de forma inesperada. De pronto un día llegan a tu vida y empiezan a hablarte de todo, de alegrías, daños, experiencias, penas e incluso de esas heridas tan profundas. Cuando te das cuenta ya estás contándoles de tu perro, de tu gato, de tus lugares favoritos y eso es muy bonito. Hay personas mágicas, neta te lo prometo y te lo aseguro que sí las hay. Incluso tú las has visto, las has palpado y has hecho una conexión especial con ellas. Se encuentran escondidas por todos los rincones del planeta disfrazadas de normales, disimulando su especialidad. Procuran comportarse como los demás, por eso a veces es tan pinche difícil encontrarlas. Pero cuando las descubres, ya no hay marcha atrás, no puedes deshacerte de su recuerdo. No se lo digas a nadie, pero dicen que su magia es tan fuerte que si te tocan una vez, lo hacen para siempre. Así son las personas mágicas. Ellas en cuestión de segundos se meten en tu mundo y hacen lo que otros no lograron en años. Entran a tu universo y se quedan ahí. Llegan para acompañarte, para brindarte un poco de su magia. Llegan para cuidarte, para darte un aire más liviano y hacerte la vida un poco más llevadera. Llegan para brindarte su amistad, su mano y un hombro donde apoyarte si tú lo necesitas. Llegan para abrazarte, te dan abrazos de esos que, híjole, cómo dejan huella. Llegan para quedarse, llegan para que tú también seas magia y te regalan alas y se te hace inevitable el volar. Te ofrecen su risa vibrante que se vuelve contagiosa y que te impregna de pura felicidad. Son personas con un alma vibrante que todo lo llenan de buena energía. Las personas mágicas existen, personas como tú, personas como yo, que con simples gestos podemos cambiarle la vida a otra persona de una forma maravillosa. Así que este podcast va dedicado especialmente para todas las personas mágicas que se han cruzado en la vida de cualquier persona y especialmente a ti, hoy que llegas a mi vida en un momento muy importante. Gracias por hacerme vibrar de esta forma impresionante. Un aplauso fuerte para todas las personas mágicas. De verdad, es increíble la fuerza que este tipo de personas traen consigo. Así que en honor a todas esas personas que están llenas de buena vibra. Síganse nutriendo de gente así, positiva y chingona.